La política de protección animal en este país ya no puede seguir esperando. Es un pésimo ejemplo que le damos a nuestros niños y a la juventud chilena en estar asesinando animales, en estar haciendo sufrir innecesariamente a otros seres vivos que muchas veces proliferan por culpa de la irresponsabilidad de los propios seres humanos. Nosotros le demandamos a este gobierno y a todos los gobiernos el tener una actitud de compromiso y de respeto a la vida, de sensibilidad mínima, de proteger a los animales, de no permitir que se exterminen, como se hizo en el pasado, lodo marino, como se está haciendo hoy día con los guanacos, con esta denominación falsa de perros al silvestrado, que son perros abandonados, que hay una política encubierta para asesinarlos masivamente. Nosotros queremos que se termine eso, que el gobierno establezca claramente que va a anular esos decretos que permiten las matanzas masivas y es por eso que también queremos que se aprueben ese proyecto de ley que prohíbe todo tipo de maltrato y de asesinato a animales. Este perro que está aquí es de Jovian Herrera. Es un perro con dueños, que fue incluso, los ceos con veneno fueron tirados dentro de su propia casa. Este otro perro que está acá es de, estos dos perritos, de Guido Molina, otra persona de Tolten, que sufrió el asesinato de sus perros. Este otro es un perro de la calle, perro abandonado, que también pagó las consecuencias siendo envenenado, con venenos que le causaron fuerte dolor, convulsiones, vómitos con sangre, tuvieron una agonía lenta. Esta cosa ya superó toda situación. Yo trabajo largamente, no solamente en Chile, sino que con otros países de Latinoamérica, con la Unión Europea, y yo debo decir que la situación en nuestro país es vergonzosa. Esto ya salió de todo límite. Lo que escuchamos hace algunos días del obispo, pidiendo que se eliminaran los perros, un reglamento que está a punto de salir de Contraloría, que permite la caza de perros en Chile. Ya esto salió de límite. ¿Y por qué? Porque aquí no se ha implementado una política pública de control canino y felino. Y eso hace que la gente ya está tomando el asunto en su mano. O sea, si el Estado no me soluciona este problema, salgo a matar perros. Si el Estado no me soluciona el problema, entonces sale un obispo diciendo que hay que eliminar los perros en Chile. Si el Estado no soluciona el problema, entonces hay un Ministerio de Agricultura que dice, ya está, vamos a probar la caza de perros en Chile. Esto ya colapsó. La única forma humana, sensible, no cruel, de manejar estas poblaciones por la vía de la esterilización y no por la vía del asesinato. Lo que nos preocupa, y no vamos a aceptar, es que se instaboren en Chile prácticas nazis. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, a través de un decreto que permite el asesinato y la cacería de perros y de guanacos. El proyecto de ley ya entró hace mucho tiempo. Es un proyecto que somos autores de varios parlamentarios, Mariano Ruizquía, Fulgo Rossi y yo. Ese proyecto ya fue aprobado íntegramente en el Senado. Ese proyecto contó con el apoyo del Ministerio del Interior. Fue un acuerdo con el Ministro Ginzbeter en su época. Ese proyecto ya representa un acuerdo que fue votado en la sala del Senado y está en la Cámara de Diputados y lo único que requiere es urgencia. Pero iniciativas como se ayudan. Pero Patti tiene razón. No es solamente un tema de ley. Es un tema de voluntad.